Soy el fiugo que ama de tu piel Soy el fiugo que ama de tu piel El castillo, la torre, yo soy La espada, tu y carta, el cuartal Tú, el eri, que eres peoroy La luz de la luna y el mar La garganta, tu hay en su moja Que te ama, te ama La garganta, tu hay en su moja La garganta, tu hay en su moja